Venga, vamos a probar otra herramienta, se llama FreePTS para pasar texto a voz, ¿vale? He intentado darme de harta con Google, si me deja, venga, una fuentecita, ¿cómo? No entiendo, venga, vamos a ver dónde está el archivo, ¿qué tiene que ser de audio? Ah, esto es transcribible, es al revés. Ah, vale, o sea que tú lees algo y te lo pasas a texto. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Qué? ¿Cómo mola esto, no? A ver. Ay, pues está muy chulo esto, también, bueno, lo vamos a guardar. ¡Gracias! ¡Gracias!